Éramos pocos y parió la abuela. Actualización urgente. ¿Os acordáis que ayer os hice un vídeo en el que calificaba el calendario que tenemos entre el 24 y el 12 de diciembre? 19 días infernales, 5 partidos cruciales contra el Sheriff Tiraspol, contra el Sevilla, contra la Real Sociedad, contra el Inter de Milán y luego contra el Atlético de Madrid. Pues, como os digo, éramos pocos y parió la abuela. Nos acaban de clavar el partido que teníamos pendiente contra el Atlético de Bilbao justo entre medias de Sevilla y Real Sociedad. El 1 de diciembre contra el Bilbao en el Bernabéu. ¿Cómo se os queda el culo de torcido? Pues así, como aspirina. Plano y con rayita en el medio. En fin, amigos, que, como os digo, si ya se me antojaba complicado y se me antojaba que era en la fase decisiva de esta temporada lo que se venía entre el 24 y el 12, ahora mismo con un partido adicional y además contra el Atlético de Bilbao, que suelen siempre venir a dar guerra, que siempre nos tienen ganas, que siempre es un equipo difícil y engorroso contra nosotros, pues os podéis imaginar cuál es la situación. Ancelotti va a tener que pensar muy bien qué hace. Si sigue, si insiste en no hacer rotaciones, pues vamos a tener al equipo bastante, bastante quemadito llegando al derbi con muchos, muchos kilómetros en sus piernas. Vamos a ver si se recuperaba el verde a tiempo. Vamos a ver cómo está el resto de los que estaban tocados para ver si podemos distribuir un poquito mejor los minutos. Pero, amigos, calendario clave y decisivo para lo que resta de temporada. Ya os mantendré informado. ¡Chao! ¡Hala Madrid! ¡Hasta el próximo vídeo!